¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Yo soy PST Ha salido una nueva imagen del iPhone SE 2 Hace poquito vimos un video en donde se mostraba un supuesto iPhone SE 2 Con pantalla completa y muy similar al iPhone X El video era un poco sospechoso, medio confuso Así que intenté analizarlo, explicarlo en otro video El punto de vista que yo tenía Y es que era falso, lo pueden ver Al final de este video que se los voy a dejar Después de que ese video con el supuesto SE 2 en manos Que se mostró y se subió a Weibo Salió esta foto, como pueden ver en sus pantallas Donde se muestra un iPhone SE 2 con tapa de vidrio Muy similar a los del iPhone 8 Esta filtración se ve más realista que el video que vimos el día de ayer Más razonable, con más criterios Porque el otro tenía un tamaño bastante grande Tenía características un poco demasiado como para el iPhone SE Mucho Algo muy desorbitado y de golpe como para el iPhone SE Así que nos lo vimos bastante creíble Y en esta foto podemos ver un tamaño más decente Se va a mantener en 4 pulgadas Y va a tener un diseño bastante similar No igual, sino similar con algunas cositas Como es la tapa de vidrio También va a tener sus características similares Como es el chip A11 Bionic 2 GB de RAM Un Touch ID de segunda generación Y un retoque a las cámaras Tanto a la delantera que va a subir a 5 megapíxeles Y la cámara de 12 megapíxeles Va a tener su bajada de apertura de 2.2 a 1.8 O sea, más luz No hay más como para extraer de esta foto Pero la veo más creíble que el video que vimos hace unos días El tamaño y algunas características similares del iPhone 8 Nos da a entender que podría ser este Muy probable el iPhone SE 2 Por supuesto, usted tiene una visión diferente Así que dígame ¿Qué opinas sobre esta foto? ¿La ve más creíble? ¿O qué detalle usted quiera comentar? Recuerde que su opinión siempre importa Déjamela en la cajita de comentarios No te olvides de suscribirte Para que si no te pierdas ninguna de las novedades Solo me doy Apple y del Jetbreak al instante Y dejarme un amarito arriba si te gustó este video Esto ha sido todo por hoy Yo soy PST Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.